...Mónica, se viene una edición más de la noche de los museos. Así que si estás ahí, mira, anota porque mira, justamente con el lema Ciudad y Democracia se viene entonces la noche de los museos. Será el próximo 3 de noviembre, desde las 20, los museos de la UNC van a participar con diversas propuestas. Así es, ya palpita esa nueva edición, un mega evento organizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad de Córdoba. El 3 de noviembre el horario será de 20 a 1, como siempre, un vínculo importante, ¿no? Es esta celebración que se va a establecer con los 450 años de la fundación de la ciudad, el cuadrigentésimo, quincuagésimo aniversario. Ay, mira qué bien que te sale. Pero además, y los 40 años de Democracia, pero además es lo que se ha trabajado todo el año. Más de 20 museos de la UNC van a participar de esta tradicional velada con propuestas educativas diversas y como siempre se van a llenar absolutamente todos los museos durante toda la noche. No se olviden que hay un circuito de transporte especial que es gratuito por todos los museos. Vos vas tomando el colectivo, te bajás donde querés, visita ese museo, subís de nuevo todas las veces que quieras. Así es.